Entonces, los puños relajados a la altura de los hombros, los brazos paralelos. Avanzo en pie, se transforma, la cornamenta aparece, codo en las costillas, los dos brazos van a ir paralelos, el peso adelante y miro 180 grados, pierna de cornamenta, el pie vuelve a su lugar, caen los brazos, paso, cornamenta, peso adelante, voy rotando y señalo atrás. Peso atrás, desaparecen los cuernos, caen, cambio el peso de un pie al otro, paso, cornamenta, giro. Y acá, giro y los dedos señalan el horizonte, pero yo miro el talón. Me aseguro, no me inclino, pero me miro el talón, me aseguro de estar bien agujero, bien girado. Me miro el talón del pie atrás, vuelvo, traigo los puños, paso, cuernos, peso adelante, giro, me miro el talón. Desaparecen los puernos, pierna paralelos. ¿Tienes una ley pregunta? Claro. ¿Cuando giramos? Sí. O sea, giramos, la palma de la mano queda hacia afuera, ¿sí? Sí, sí, hacia afuera, sí, sí. Sí, sí. Eso. No, no sabes si iba así o así. No, tenías razón de ver, pero sí, sí, sí. A ver, deja verlo. Sí, hacia afuera. Perfecto. Gracias. Muy bien. Hola, Mour, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Cuéntenme. Muy bien, Gusti, muy buena la cintura, el laburo. ¿Viste? Muy buena. Viste, ahora estamos mucho tiempo sentados, quietos, viene bien esto, ¿no? Debe ser que está bueno, es poderoso. Sí, es poderoso. De mirar ahí, mirar ese talón y mirar arriba, ¿se acuerdan? Que abría el maio, el maio, torcía así. Sí, a mí me también me hizo acordar a ese. Claro. Eso está bueno, cuando uno empieza a saber varias técnicas, empieza la anatomía comparada, ¿no?, de las técnicas. Porque a raíces comunes y cosas que paralelamente surgieron con la finalidad similar, el este de... En Google In, también, cuando caminamos parados, la caminata quieta. La de riñón, la de riñón con Goku. La de riñón con Goku, ¿te acuerdan? Sí, también giramos así. Y en Gutá, la cruzada blanca. También. Claro, eso, eso. Ahí va. Este, sí. Son trabajos que activan chong mai, que activan daimai, que fortalecen riñón, que trabajan también sobre vesícula. El ciervo está muy, muy vinculado a la energía. Por eso se dice que, para lo que es la energía sexual, para lo que es la fecundidad, es la energía sexual esencial. Por eso incluso había, en la herboristería, el ciervo rayado, cuerno de ciervo rayado, de macho grande, era afrodisíaco. Siempre se vincula. Por eso los ejercicios de ciervo trabajan la energía de riñón, que es la energía sexual, la energía esencial. Después hay trabajos activando la bomba sacrocranial, con el perineo, con una respiración inversa, tabuista. Ese lo vamos a ver, pero no es de la serie esta. Esa es una caminata de ciervo, que enseñaba, no me acuerdo si el doctor Jan Jumino Riquet, que yo aprendí con Mario Schwarz y Jorge, que eran de las escuelas de el doctor Rian y Riquet. Pero bueno, la idea es que, entonces el ciervo trabaja esa energía esencial y la escucha, vinculada a oído, los huesos fuertes, de un riñón sano, las articulaciones desbloqueadas y la capacidad de cambiar de rumbo. Es decir, como los heisambristos, en las películas, hay mucho documental muy lindo de un felino, sea leopardo, sea tigre, corriendo a cérvios, ¿no? Y la característica, el ciervo, tiene la columna recta, rígida, ¿no? Comparado con el felino, que la puede ondular mucho más, y es que es lo que explotamos justamente cuando hacemos el tigre, ¿no? Esa ondulación del tigre, de los felinos, les da muchísima agilidad, pero también gasta muchísima energía. Por eso, si el felino no caza a su presa sérvida en los primeros metros, en la primera corrida, no la agarra nunca más, porque justamente lo que en el tramo corto es una desventaja del sérvio, después es una gran ventaja, que no tiene esas garras y esos brazos y toda esa flexibilidad del tigre, sino que tiene cascos y una columna rígida que le dan un aguante impresionante la capacidad de esos saltos que dan y correr muchísimo más tiempo que un felino que se agota, porque quema mucho más combustible, ¿no? Bueno, y en esa capacidad zigzaguean estos herbívoros, los herbívoros, salgan, zigzaguean, mientras que el felino por ahí es más de derecho a la presa. Todo esto lo transcriben, digamos, los seres de conocimiento de la antigüedad en que es el que puede cambiar de dirección hasta encontrar cuál es el pasaje hacia lo que queremos encontrar, ¿no? En el camino evolutivo, en el camino de resolver un acertijo existencial. El sérvio tiene esa capacidad de encontrar los senderos. Y cuando uno no sirve, busca el siguiente, cambia, el dirección. Nos hace acordar con sus... No, los ocho mancuernos. Astas. Astas. Sí, la cordamenta, las astas. La cordamenta nos hace acordar también un poco a las ramas de los árboles y a la sabiduría de los árboles que son tan ancianos y por eso tiene como una cosa de nobleza. Hablamos de la nobleza del siervo y de su capacidad de adentrarse en el bosque y de encontrar los senderos. Habíamos hablado también del siervo como guía de los tamanes o de los druidas o de los magos del bosque. Y a mí me encantó eso que había dicho vos, que tienen la capacidad de cambiar de rumbo muy rápidamente. También por tener que escapar de los depredadores, ¿no? Como el tigre. Pueden hacer como un zigzag muy rápidamente y pueden cambiar el rumbo para encontrar cuál es el camino. También hablamos de la como la rapidez, la liviandad, la fuerza del siervo. ¿Qué más? De que es que se trabaja con el siervo la energía del riñón que es la energía esencial, también la energía sexual. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y también que está relacionado con la escucha y con una atención muy especial, ¿no? Como un estado de atención y escucha a lo que sucede alrededor, también por ese estado de alerta en el que tiene que cuidarse de alguna manera de los depredadores. Como que hacíamos un poco el contraste entre el tigre que no le importa nada porque sabe que es re feroz y que puede atacar a quien quiera y el siervo que puede ser atacado. Entonces, de algún modo es como si fuese un poco más consciente de esa fragilidad. Hablamos de la fragilidad también y tiene que tener esa tensión, ¿no? Esos orejas que son para todos lados. Eso me acuerdo yo. Bárbaro, tal cual. Bien, que habíamos dicho que en la Edad de Hierro los celtas, los duridas en Europa que eran muy boscosos en Europa y tenían como decías vos recién al siervo como el rey del bosque y el guía espiritual el que sabía abrir senderos en la espesura y el que sabía cambiar de dirección cuando era necesario. Y esa particularidad de la fragilidad de esas patitas delgadas y ágiles que se expresaba en ese video que subió Sabina de ese cervatillo joven jugando en el mar por eso también distinguíamos entre el cervatillo joven con toda esa fragilidad esa frescura esa inocencia que refleja esa pureza todo eso está en el siervo y también la sabiduría del siervo adulto macho jefe de manada con esa cornamenta que parece un árbol viejo hay una elegancia en el siervo una elegancia en los movimientos una gracia natural y hay una gentileza esa suavidad que tiene digamos se traduce en gentileza cuando el humano adquiere las características del siervo y la capacidad de escucha como decías vos la oreja móvil siempre preparado al posible ataque se traduce en la capacidad de escucha la persona que puede escuchar a otro que tiene la gentileza de hacer silencio y escuchar pero realmente escuchar lo que le están diciendo ¿no? y asimilar lo que le pasa al otro y generar esa empatía todo eso está presente en el siervo y por eso también tiene esos dotes de guía espiritual y de sanador y por eso era común que tuvieran una máscara astada los chamanes los brujas los brujos en la antigüedad ¿no? en los sub-rituales invocando los poderes del siervo en los sub-rituales